En la actualidad, aproximadamente el 48% de las viviendas afectan o incrementan el calentamiento global debido a diferentes motivos como transporte, materiales y estilos de vida. Es por esto que es necesario realizar cambios en la planeación urbana para incorporar viviendas sustentables dentro de las ciudades, informó la doctora Noemí del Carmen Ramos Escobar. En el caso de Culiacán, en el Plan Director de Desarrollo Urbano del 2010, se planteó ciertas dimensiones orientadas a la sustentabilidad, ciudad equitativa, ciudad compacta, movilidad urbana, calidad del hábitat, patrimonio, medio ambiente e infraestructura y equipamiento. Y bueno, lo ves en el papel, está muy bien redactado, pero yo he hecho unas investigaciones de ver cómo asumen los fraccionamientos este concepto de sustentabilidad, porque finalmente la vivienda ahorita ya está delegada a la iniciativa privada y a lo que son los fraccionamientos. Entonces, hay elementos sí arquitectónicos y urbanos orientados a la sustentabilidad, pero tienen una visión muy limitada y aparte no está vista en un proyecto integral de ciudad. Asimismo, destacó que existen fraccionamientos que promueven esta sustentabilidad implementando un tipo de loza impermeable, pero sus muros son del sistema mecano, lo cual es demasiado caliente para el clima de Culiacán. Es por esto que resaltó que se deben de usar materiales de la región cuidar la orientación de viviendas y sus dimensiones para que haya realmente un cambio en el sistema de ahorro, rehuso y reciclaje, planeando desde la infraestructura que habilita los fraccionamientos. No, tenemos un sol muy brillante, muy potente, que no lo hemos aprovechado como debe ser. También la ventilación, tenemos vientos muy buenos aquí, por las tardes se disfruta mucho de la ventilación, pero a veces la orientación de la vivienda no nos permite que tengamos esas entradas de ventilación. Universidad Autónoma de Sinaloa